Hola futboleros, bienvenido aquí a Gol México. Podría haber sido mayor la diferencia para un Monterrey que parecía decidido a humillar a uno de los favoritos de esta CONCACAF, que a las pocas ideas se sumó la expulsión de Jordi Alba por doble amonestación sobre el final del encuentro. Sin embargo, la falta de puntería no ayudó y los goles no llegaron. Lo que sí llegó fue el descuento de la mano del paraguayo Diego Gómez, fruto de un centro de tiro libre de Lionel Messi. Pero al final casi todo era imposible. Al final se quedaron con un resultado de 3-1 a favor del Monterrey y ahora elogian al equipo mexicano, pero esto no siempre fue así. Sobre todo la prensa centroamericana que decía que Monterrey no existía y que solo es conocido por ser el equipo del señor Barriga. Así que sin más, escuchemos. Es la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de Campeones con CACAF que más ha llamado la atención. Primero porque el representante de la MLS cuenta con Lionel Messi. Y segundo porque el marcador 2-1 a favor de rayados del encuentro de ida no es definitivo. Lo cual deja abierta la posibilidad para que nunca remonte la diferencia. Ya que hay que ser sincero, solo conocemos al Monterrey porque era el equipo del señor Barriga, porque internacionalmente nadie no ha hecho nada, todo lo contrario con Messi. Esta nota hasta las 8 y 30 es que arranca este partido de Monterrey contra el Inter de Miami. La nota es que regresa Messi. Ya está recuperado, Messi será titular hoy y vamos a ver si logran la remontada. Va perdiendo el Inter de Miami 2-1. Y el Tata Martín opone a Jordi Alba, a Sergio Busquets, a Luis Suárez y a Messi. Parece el Barça de hace 4 o 5 años cuando jugaban estos todos juntos en el Barça. Bueno, van los 4 de titulares y así buscando la remontada contra Monterrey. A pesar de todos estos malos comentarios, Monterrey apabulló 3-1 al Inter de Miami por los cuartos de final de la Conca Champions 2024. El elenco de Messi, Suárez y compañía no hicieron un gran partido y poco pudieron hacer para clasificar a la siguiente fase del torneo. Por su parte los rayados, quienes manejaron el trámite del compromiso, no tuvieron problemas alguno para llevarse la victoria.